Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Clicker Simulator con nueva actualización de huevo por tiempo limitado, nuevo evento con mascotas que veremos pues en un ratito, en un momentito Y nada chicos, si os gusta que os traiga por aquí Clicker Simulator, déjate un buen like que yo lo vea, código Mian en la tienda de Robux como siempre que se agradece muchísimo y dicho esto, he estado farmeando fuera de cámara un poquito para mejorar el equipo con las mascotas de la última update conseguí algunos gorilas, que ya visteis que la mascota divina era un gorila, lo cual me chocó bastante y hoy me gustaría, después de ver el nuevo huevo evidentemente y ver las nuevas mascotas intentar conseguir más gorilas y tal vez incluso evolucionarlo, a ver qué tal está así que bueno, pues vamos a ello, yo tengo por aquí un par de gorilas shiny y dos normales bueno, tampoco me he salido mucho porque tampoco, la verdad es que he estado mucho fuera de cámara pero yo creo que se puede hacer uno al menos para evolucionarlo así está mi equipo ahora mismo, actualmente, que me gusta siempre enseñarlo 208 quintillones y este de aquí rozando ya los 200 quintillones, lo cual está pues de lujo y por otro lado me habéis dicho Mian, hay logros que no aparecen aquí pero que también puedes recolectar y efectivamente he visto que tengo algo por aquí, que me da doble apertura de huevo pero bueno, tengo triple así que tampoco creo que me sirva de demasiado y poco más, pero bueno, en fin, ya sabía esta opción, eh, o sea, ya sabía que se podía abrir simplemente pues que, yo que sé, cuando estoy grabando pues no lo hago, pero lo sabía y nada chicos, ahí está mi equipo de mascotas mamadísimas tremendamente gigantes, vámonos directamente a la última zona porque me quedaré ahí abriendo huevos, evidentemente abriré allí el nuevo y abriré allí pues los del gorila y nada, vamos a recolectar los cofres que nos vienen súper bien y creo incluso que debería guardar alguna mascota porque tengo muchas mascotas que no utilizo realmente, fijaos todo esto de aquí abajo es que no le voy a dar ningún uso y debería dejarlas en el banco, así que creo que las voy a dejar en el banco ahora mismo que por cierto ya he dejado algunas eh, ah, es verdad que no puedo ah, sí, puedo dejar 25 más, bueno eh, y si hago esto, me pide tokens no sabía yo esto, eh, no tengo tokens es verdad, creo que tengo 20 tokens 20 tristes tokens, ¿sabes? ¿dónde están mis tokens? 2000 tokens me pide por lo menos, ¿no? y tengo 35 es que, es que, ¿cómo se...? yo no entiendo, todavía sigo sin entender cómo se consiguen tokens o sea, fácilmente, porque se ve si me pide aquí por 25 slots, que ya ves tú que no es mucho 2000 tokens vamos eh, ah, imagino que también hay tienda de... para comprar pero, ostras tú eh, carísimo, eh vamos a dejar todo esto eh, es que todo esto no lo voy a utilizar así que ni lo voy a craftear ni lo voy a hacer nada esto lo dejan, mira, los elefantes estos son de la última actualización pues ya está, las 25 mascotas aún me interesaría guardar alguna más pero bueno, es igual eh, lo dejamos así de momento más que suficiente realmente el banco no es como en Petsy Monitor X que tengo muchas mascotas y lo utilizo realmente bastante eh, aquí realmente pues no lo utilizo nunca así que bueno tampoco me importa mucho, eh vamos a coger ¿por qué este cofre no está nunca? o sea ¿hace que no entro desde ayer o desde antes de ayer? ¿por qué este cofre le siguen faltando 7 minutos? ¿tiene que ser en tiempo que estás dentro del juego? atravesamos la puerta del mundo de la jungla creo que era la jungla y eh, lo primero de todo activar el farmeo que por cierto me viene muy bien porque el pase de temporada ya casi casi lo tengo tengo rozando ya las mil estrellas así que bueno pues en cuanto consigamos unas cuantas más lo podremos climear todo súper bien y nos van a dar eh, pues lo último que es la última mascota que realmente creo que ya no me va a servir para el poder que tengo de mis mascotas no me va a servir diría pero bueno al menos tendremos esa satisfacción de haberlo desbloqueado todo y diría que en la zona de aquí no tengo nada a ver un momento no, pero pudo poner ojo estas que no las estoy utilizando y eh, me van a se van a poner en 200 quintillones creo por lo que ahora mismo me vienen bien la verdad así que las dejamos no me cuesta nada toda la mascota rainbow a mi alrededor eh esto parece ya se parece a mi torre con todas las luces de colorines eh vamos a colocar el auto-rebirth al máximo evidentemente la tienda vamos a coger el spin esto es como que el ritual diario ¿sabes? cada vez que vengo tienes que activar todos los botones activarlo todo 15 minutos bueno creo que ya había suerte eh sí bueno es igual eh vale chavales nuevo huevo primeramente vamos al nuevo huevo no veo nada tío a ver un momento es que vamos a quitar las mascotas de la gente y de hecho incluso las mías eh esto así es que si no lo veo nada tío vale este es el nuevo huevo me gusta la forma que tiene es como una especie de araña o algo así mecánica eh 250 millones y cuesta 254 millones así que quitamos estas que no me interesan en absoluto y es que es esto de ah me da para abrir 2 ahora claro como he conseguido el logro ese me da para abrir 2 pero bueno si tenemos la apertura de 3 en 3 para que de 2 en 2 ¿sabes? vale y mascotas como siempre con aquí en la frente ¿sabes? 250 millones realmente las mascotas de millones o sea de evento digamos eh de cuando hace millones el juego son las que menos se curran de todas eh o sea fijaos estos estos perros cuadrados eh mascotas no sé un poco pochas sinceramente eh hay como de astro hay un toro hay eh si básicamente eso y luego alguna que otra cosa extraña que no consigo averiguar todavía lo que es y me acabo de tocar la primera legendaria un robot y además en versión golden me ha tocado dos veces seguidas eh bueno la eliminamos porque no me sirve pero está un poquito más currada me gusta el diseño está más chulo bueno chicos llevo un buen rato abriendo sin demasiado éxito eh es lo que esperaba o sea no me sorprende en absoluto vamos a salir de aquí eh por lo que os digo 0,006% de que toque la legendaria así que bueno eh ahí veis las mascotas voy a quitar esto esas son las que eh bueno las 6 anteriores digamos que hay para que veáis un poquito el diseño y nada más chicos voy a irme eso sí a por estoy pensando la poción rainbow a para utilizarla ahora en el huevo de la jungla porque la verdad es que me puede venir súper bien así que y la tengo por aquí que me tocó eh me tocó de de pase de temporada entonces pues de lujo mira de hecho mira tenemos una de cada eh una shiny y una rainbow me voy a ir con el menú porque me dijisteis que lo hiciera así nos situamos delante del huevo de la jungla y voy a utilizar a la shiny y la rainbow la bueno no mejor dicho claro solo una no si no la vamos a liar voy a utilizar la rainbow pam y abrir como un loco y era todo rainbow chaval ahora estaría genial que me tocara la secreta eh nada esto es lo de siempre sabes esto es lo de murphy utilizas una poción shiny o rainbow y no te toca ni una interesante pero ni una sabes te toca toda la purria que hay en el huevo mira es que no me va a tocar nada y es igual por 30 segundos no creo y ya está se acabó la poción eh vale no ha servido de absolutamente nada la verdad oh empero rainbow madre mía y ahora que no tengo la poción me toca la rainbow esto que pasa o sea que este juego se ríe de mí o que 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 está ocurriendo ahora me toca la rainbow así pim pam pues me viene muy bien de hecho la voy a poner ya en el equipo no bueno creo que puedo ponerla en el equipo ah no no pero uff pero casi voy a poder ponerla otra más rainbow otra más rainbow y la puedo eh craftear que de hecho sabéis lo que os digo voy a ir a lo fácil y voy a craftear eh bueno a craftear a a la máquina de rainbow eh porque creo que tengo una de oro y la podemos craftear ya las cuatro rainbow eh esta de aquí la puedo meter en la máquina no sé cuánto robux me cuesta bueno a ver si no es muy caro eh si no es muy caro eh no sé ni cuánto era la verdad es una de estas ¿no? oh claro si le pongo ¿cuánto cuesta esto? 800 robux ahí está menos mal que me ha tocado en el huevo directamente si no hubiese sido un poco trabajazo eh sacarla eh la cuarta rainbow que necesitaba bueno no es el gorila efectivamente pero para algo es algo la verdad que esta en rainbow eh si que es cierto que voy a perder dos del equipo pero va a ser por una buena causa y se va a poner como la mejor de todo y mi equipo así que creo que merece la pena y vamos a hacerla en version rainbow esta ahí está crafteada dámela hombre la bueno tendré que poner dos gorilas en lugar de las dos que he perdido creo pero bueno creo que como digo va a merecer la pena esta mascota la sacamos bastante fácilmente a ver un momento quiero ver el poder a 376 quintillones chaval y en versión o sea a nivel cero por cierto y oh mira pues me ha quedado un buen equipo igualmente madre mía tío esto va a subir a más de 400 quintillones seguro a nivel 30 espectacular pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado like y comentario se agradece como siempre código mían en la tienda de robux y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta pronto chao chao